Gracias por continuar con nosotros en este miércoles 19 de abril, un miércoles lluvioso, nublado, pero con temperaturas muy altas. Estamos aquí Esteban Delgado, Dios en la espina y un servidor para compartir con ustedes mucha información, información de carácter judicial, información de carácter social, de carácter de salud también, pero queremos conocer lo que ustedes opinan y por eso en un momento vamos a poner abajo en la parte baja de nuestra pantalla los comentarios que ustedes nos envían a través de YouTube. Y como les comentábamos al principio del programa, a las 9 de la mañana está previsto que el señor Dennis Hudei, este holandés que vivió en el país por al menos 8 años, no sabemos cuánto tiempo más, y que está implicado en una muy poderosa red de narcotráfico en Holanda y que ya está detenido aquí en el país por solicitud de extradición de Holanda, él y otros dos, otro holandés, un curazo leño, comparezcan ante una de las cámaras penales de la Suprema Corte de Justicia para conocer la solicitud de extradición que envió el gobierno de Amsterdam por su vinculación con esta mafia poderosísima de narcotráfico allá en Holanda. Y estos señores estuvieron aquí libres haciendo negocios, pese a que uno de ellos fue condenado, y esa es la gran pregunta, fue condenado hace 8 años, perdón, en 2016, a 8 años de cárcel por narcotráfico de los cuales cumplió 4 en prisión, el resto en arresto domiciliario y siguió aquí en el país con inversiones, con una vida de mucho lujo e incluso tenía una finca en Monte Plata en donde las autoridades encontraron un zoológico de animales exóticos. Bueno, sí, ciertamente, mira, lo que más ha llamado la atención a nivel de medios y eso, ese es el asunto de los animales exóticos que encontraron en la finca, aquí está la lista, que encontraron un mono capuchino, guacamayos de varias especies, cacatúas, cotorras, cinco variedades de pericos, gallos, gallinas de calidad, aproximadamente un millar de chivos, también cientos de cabezas de ganado, 64 perros de diferentes razas, ovejos, dos conejos y también cerdos. Sin embargo, el caso que tú mencionas de Denise Gude es interesantísimo porque este individuo fue apresado en 2015 por narcotráfico, 19 kilos de cocaína. En el noviembre del 2016 la Corte de Apelación del Distrito varió la medida de coerción y lo mandó a prisión domiciliaria y con 500 mil pesos de fianza y un grillete. Pero entonces en el año 2019, dice aquí fecha 17 de octubre de 2019, el segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal de Jugado de Primera Instancia del Distrito Nacional, tras un acuerdo con la Fiscalía del Distrito Nacional, le varió la medida, fue condenado entonces a ocho años, cuatro de prisión suspendida y cuatro entonces en prisión real. Pero en el 2020, 8 de enero, la jueza de ejecución de la pena ordenó el cese del arresto domiciliario porque ya había cumplido los cuatro años que se establecieron previamente. Entonces, fíjate cómo este individuo que se supone que hasta el 2020 estaba como preso domiciliario, resulta que en apenas tres años se convirtió en un prominente empresario. Entonces, uno como que no entiende cuál es el proceder. Al final, tú tienes la situación de la investigación que ahora hará el Ministerio Público para ver qué ocurrió. Sería interesante también ver quiénes representaban al Ministerio Público en esos procesos de variación de medidas que se hicieron, pero también cuáles eran los jueces que estaban a cargo de esos casos para ver entonces si hubo algún tipo de situación, que es lo que aparenta, que permitió que este hombre luego pasara a ser ya una especie de prominente empresario cuando había sido apresado por actos delincuenciales como el narcotráfico. Ustedes ven dos cosas ahí, dos elementos. El primero, por eso es que una buena parte de la población siente el rechazo y aspira a que todas las personas de ese nivel, y eso incluya políticos, así, lo manden a prisión independientemente de todo porque ellos, porque no se escucha que una persona común, que una persona de a pie le dicten prisión domiciliaria. O sea, la prisión domiciliaria en este país solo está reservada para gente de otro nivel, para gente que puede pagar buenos abogados, para gente que puede llevar procesos bastante largo. Entonces, por eso es que una buena parte de la población se molesta, porque, miren esta persona, cuatro años en prisión domiciliaria, cuatro años en prisión domiciliaria, al final de cuentas logra la libertad por esos mecanismos y por esos bajaderos que permiten las leyes de nuestro país. Eso por un lado. Por el otro lado, yo no sé si cuando se habla de esos animales exóticos en Monteplata, se está hablando del mismo lugar que desde hace ya unos años en Monteplata se promueven incluso excursiones desde los colegios y desde las escuelas públicas para ver estos animales, eso no lo sé, si se trata del mismo lugar, eso no lo sé. Pero yo supongo, yo supongo que se trata del mismo lugar, porque no creo que en Monteplata pueda haber dos lugares con animales exóticos con estas características. Entonces, ¿cómo es que, oigan lo que acabo de decir, que incluso se promovían excursiones escolares a este lugar y ese lugar lo visitaba a una cantidad de personas cada día, cada semana, cada mes, durante un buen tiempo? ¿Cómo es posible que toda la población supiera que eso estaba ahí y quiénes eran los dueños de esos negocios y que las autoridades desconocieran todo esto? Creo que queda una enorme cantidad de cabos sueltos y que las autoridades, tanto las del DNCD como también el Ministerio Público, tendrán en algún momento que responder, porque ambas tienen responsabilidades muy grandes en este caso. Por ejemplo, la DNCD, que no dio seguimiento, teníamos a una persona condenada por narcotráfico, un holandés que ellos habían detenido en 2015, que los tribunales lo condenaron, que finalmente, como dijo Esteban, le dieron el arresto domiciliario y luego la libertad, ¿cómo es posible que no le dieron seguimiento? ¿A qué tipo de operaciones se estaba haciendo? Y además, la propia DNCD en la conferencia de prensa, cuando se anunció el arresto de estos tres extranjeros, dijeron que después de una ardua labor de inteligencia los habían logrado encontrar. O sea, los tenían en el radar, tienen sus huellas digitales, había estado detenido. ¿Cómo es posible que una labor de inteligencia? De hecho, estuvo en arresto domiciliario. Las autoridades conocían en qué domicilio estaba arrestado, en qué domicilio tenía que haber cumplido ese arresto domiciliario. Esos son cuentos muy extraños que dejan muy mal paradas a las autoridades. Y estamos hablando de personas a las que se les acusa de haber llevado desde Sudamérica hasta Amberes y Rotterdam toneladas de cocaína. Eso no lo hacen en maletas, no lo hacen en los estómagos, en los intestinos, con cápsulas. Se requiere una logística enorme que requiere complicidades, que requiere personal en las aduanas, en los puertos, en los aeropuertos. Y ahora están detenidos estos tres miembros de esta mafia holandesa. ¿Qué pasa con todos los demás que colaboraron con ellos, con los que los protegieron? Eso a mí me recuerda mucho, por ejemplo, el tema de Figuero Agosto, que vivió aquí en el país impunemente durante 10 años. Y cuando al final de cuentas surgió a la luz la información, nos dimos cuenta que él tenía hasta un compadre en la DNCD, que también le daba protección. Y ahora yo me pregunto si ya teníamos... Tenía documentos del DNI. Tenía documentos del DNI. Recuerda que era gente del DNI. O sea, Arturo del Tiempo también tenía vinculaciones con las altas autoridades de la Policía Nacional. En este caso, yo estoy esperando que el Ministerio Público diga si ya al menos se está investigando cuáles eran las ramificaciones de esta mafia y con qué complicidades y con cuáles protecciones contaba desde el Estado, desde la Administración Pública. La noticia CCN ha publicado un interesante levantamiento que da cuenta de que en el primer cuatrimestre de este año han sido ya extraditados siete individuos que han sido localizados por solicitud de la Interpol. Estamos hablando de dos húngaros, un italiano, un rumano y los recientes tres holandeses que ahora van a ser conocidos en la Suprema Corte de Justicia en la solicitud de extradición. Hay un elemento interesante que se da aquí en la República Dominicana. Aún cuando tenemos una ley de extinción de dominios de débil aplicación y que todavía no se está aplicando porque ni siquiera tiene los reglamentos correspondientes. Y es que cuando se solicita extradición a delincuentes reconocidos en otros países y se concede la extradición, automáticamente la autoridad local extingue cualquier tipo de acusación. Entonces, si ese individuo que va afuera del país cumple su pena o llega a algún tipo de acuerdo con la autoridad del país del que se trate, regresa aquí a la República Dominicana y hay que entregarle sus bienes y lo que le hayan incautado, porque estamos hablando de ese zoológico, ese zoológico me imagino que algún tipo de estamento estatal de cuidado, de bienes incautados tendrá que darle algún tipo de mantenimiento. Y mientras tanto, eso sigue siendo todavía propiedad del acusado hasta que se determine qué va a ocurrir con él. ¿Por qué? Porque en el momento en que se produce la extradición, que se autoriza la extradición desde el Estado Dominicano, automáticamente se extingue cualquier tipo de acusación por parte de la autoridad local. Entonces, el individuo ya no tiene deuda con la sociedad. Que dicho sea de paso, hablando del mismo señor Denis, él tampoco tiene deuda con la sociedad dominicana, porque en el 2020 fue totalmente absuelto. Claro, pero de acuerdo con las propias autoridades holandesas, en el periodo en el que él estuvo aquí ya, ya sea en arresto domiciliario o también ya en libertad, siguió con las operaciones de narcotráfico. No sabemos si el Estado Dominicano en algún momento tratará de presentar cargos o simplemente lo enviará a Holanda para que sea juzgado. Pero observen algo, observen algo. Estas personas, estas personas que conforme las versiones de las autoridades se ocultan aquí. Dicen ellos que se ocultan. No se ocultan en realidad, están muy visibles. Pero todo el mundo los ve y aquí incluso desarrollan negocios. Mira el caso de Andrea Dubla, que la apresaron el 30 de marzo, hace poco. Pero esa mujer duró alrededor de una década en la República Dominicana y desarrollaba negocios incluso de un sector en el que se mueven muchas personas, en el negocio inmobiliario. ¿Cómo es posible que ella fuera la fugitiva más buscada en Europa, pero operaba de manera impune en la República Dominicana? O sea, hay cosas que no se entienden. ¿Que se están ocultando en la República Dominicana? Sí, pero aquí llegan y no se refugian en un escondrijo oculto, en la sombra. No, aquí llevan vida pública como si nada hubiera pasado y como si nadie la estuviera buscando, como si ninguna institución la estuviera buscando. Y ellos operan ahí. Y ahora nos dicen que luego de una... ¿Cómo tú señalabas ahorita, Ezequiel? De una extensa labor de inteligencia. ¿Cuál labor de inteligencia? Si todo el mundo sabía dónde estaban estas personas. Todos nosotros. Claro. Estamos hablando de... Y del entorno en el que ellos se mueven. O sea, todos saben a qué se dedican, todos saben lo que hacen, ¿Cómo es que una labor intensa de inteligencia lo tenía localizado? El Poder Judicial lo tenía localizado porque ahí están los registros. Él estaba cumpliendo arresto domiciliario. Por tanto, todos sus registros están en el Ministerio Público, están en el Poder Judicial y también los tiene la DNCD, que fue quien lo arrestó. Es decir, estaba ahí. Fue hasta que el gobierno de Holanda solicitó la extradición y puso la alerta en Interpol. Pero yo no sé si solamente fue eso o de alguna manera porque han ocurrido varios incidentes desde la visita muy reciente de la subsecretaria del Estado estadounidense Wendy Sherman la semana pasada que se entrevistó con el presidente de la República en Palacio Nacional que hemos visto varias cosas que son interesantes. Uno, de inmediato el arresto de estos holandeses. Sabemos que para Estados Unidos el tema narcotráfico siempre es fundamental. y esta banda a la que pertenece este señor Judé es considerada la de mayor influencia en los Países Bajos que controla los puertos, como ya decíamos, de Ámsterdam en Bélgica y de Rotterdam en los Países Bajos. Y por ahí entra la mayor cantidad de droga que llega a Europa. Por tanto, es fundamental para Estados Unidos, también es fundamental tener control sobre ese tipo de operaciones.